Para que una respuesta de emergencia sea efectiva, todos deben estar involucrados. Esto incluye a personas con discapacidad. Estas se encuentran entre las más afectadas por los desastres y los conflictos. Las más excluidas en recibir asistencia humanitaria y con demasiada frecuencia son las menos propensas a ser involucradas en la toma de decisiones. En 2019, el Comité Interagencial Permanente abrió nuevos caminos al abordar estas desigualdades. Produjo, junto con 600 organizaciones interesadas, incluidas organizaciones de personas con discapacidad, un nuevo conjunto de directrices para ayudar a los trabajadores humanitarios. Las directrices del Comité Interagencial Permanente para la inclusión de personas con discapacidad en la acción humanitaria establece pasos esenciales que los actores humanitarios deben tomar para incluir a todas las personas con discapacidad durante cualquier crisis. El capítulo 5 de estas directrices se centra en las alianzas y el empoderamiento de los organismos de personas con discapacidad, también llamadas OPD. Las OPD son muy diversas en membresía, ubicación, tamaño y propósito. Tienen muchas prioridades mientras continúan luchando por su inclusión en la vida diaria. No todas tendrán un mandato o experiencia humanitaria. Sin embargo, las OPD deben participar de manera significativa en todas las etapas del ciclo de programas humanitarios, desde la preparación, la respuesta, hasta la recuperación y el monitoreo y evaluación que sean necesarios. Una alianza igualitaria no solo es importante, sino crucial. Debe existir una adecuada dedicación de recursos, incluidos los financieros, para que las OPD puedan participar y colaborar sin dejar a nadie atrás en una crisis de emergencia. Las OPD ofrecen diversas soluciones en todos los estadios de una crisis. Ellas colaboran en la identificación de las personas con discapacidad en sus comunidades, educan a los actores humanitarios sobre las discapacidades a través de su experiencia personal, fortalecen las campañas nacionales de defensoría y a los gobiernos locales para garantizar que todos los servicios sean inclusivos. Identifican las acciones clave que deben realizarse para generar políticas y prácticas inclusivas. Colaboran en la recopilación de información y también monitorean la inclusión de las personas con discapacidad durante una crisis. Inclusive en situaciones humanitarias donde no existen OPD, personas con discapacidad que representan a la población afectada deben ser identificadas, incluidas y convocadas. Las directrices del Comité Interagencial Permanente dejan claro que para que una alianza sea igualitaria entre los actores humanitarios y las OPD debe ser financiada completamente y establecida antes de la crisis. De esta manera se puede asegurar que todas las respuestas sean realmente inclusivas. Es vital que las directrices del Comité Interagencial Permanente sean utilizadas por todos. De hecho es una obligación legal que las OPD estén involucradas en la acción humanitaria para que los derechos de las personas con discapacidad puedan ser respetados, protegidos y cumplidos.